Noticentro 1, CMI Inseguridad en Bogotá, falsos domiciliarios amenazan a habitantes en el occidente de la capital Con drones, cámaras y GPS, ladrones buscan víctimas en la localidad de Sua Indignante caso de hombre que arrolla a motociclista y emprende la huida Hombre muere por explosión en clínica de Bogotá, estaba en una cámara hiperbárica Escándalo por uniformado que dispara contra un perro durante procedimiento policial Dos policías atacados con arma de fuego en Soacha Así roban en Cali a plena luz del día Detienen al ladrón pero queda en libertad porque no hay denuncias en su contra Crece polémica por uso de plataforma para servicios de sexo Taxistas dicen que nadie investiga Desmantelan banda de ladrones que usa santería para cometer delitos Colegio de Puerto Colombia en cuarentena Padres incumplen medidas sanitarias Con Luisa Tobo Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI Siete de cada diez ciudadanos se sienten inseguros en Bogotá La localidad de Teusaquillo en el occidente de la capital Está amanezada por los ladrones que se hacen pasar por falsos domiciliarios Y con cuchillo en mano y a plena luz del día cometen los crímenes Luisa Fernández llegó hasta el barrio con mayor denuncia por este tipo de robo Luisa, muy buenos días Luisa de Televidentes, buenas tardes, buenos días La saludo precisamente de la localidad de Puentaranda Sin embargo el sector en donde se están registrando estos casos Se llama Nicolás de Federmán Es un sector de la localidad de Teusaquillo El cual registra preocupación porque se ha aumentado el número de motociclistas Y también de ciclistas, de personas que se hacen pasar como domiciliarios Y que terminan hurtando a los habitantes de este lugar Hablamos con la mayor de la comandante de esta localidad de Teusaquillo Que nos informa que se está trabajando con la DIJIN para capturar a estas personas Que ya se tienen ubicadas las placas Pero por supuesto también va a hablar con la ciudadanía Para que haya un momento de tranquilidad en el sector De decirles que están ahí con la seguridad, con los protocolos, con todos los dispositivos Pero también para que los habitantes estén atentos a no confiar en todos los domiciliarios que ven Porque podrían ser falsos y podrían estar allí para robarles Esto fue lo que dijo la comandante Tener una confianza completa a estos personajes Y asimismo estamos realizando una actividad de control con el grupo de SIJIN Donde nos estamos ubicando las famosas placas que desafortunadamente se presentó este caso Y asimismo pues estamos realizando registro de personas, registro de motocicletas y vehículos Para lograr realizar las capturas Sin embargo lamentablemente los delitos por hurto o demás que se registran a los ciudadanos No son los únicos que preocupan a la ciudadanía de Bogotá También se han registrado varios accidentes en donde conductores de vehículos arrollan a motociclistas o a ciclistas Es el caso del señor Rubén quien fue arrollado por un conductor que venía a alta velocidad en la localidad de Rafael Uribe 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 Esta persona tiene 45 años o la víctima tiene 45 años y quedó con lesiones graves También con una incapacidad que le prohíbe que labore del día a día Que es del que se sostiene y sostiene a su familia Esto fue lo que dijo el experto en derecho penal Ricardo Burgos Sobre esta clase de delitos que se han venido registrando en la capital del país Cuando suceden estos accidentes de tránsito y la persona que va conduciendo el vehículo Genera las lesiones o la muerte de una persona y sale huyendo sin prestar los primeros auxilios Podría estar incurso en un delito que se llama lesiones personales culposas u homicidio culposo agravado Agravado por no detenerse y prestar los primeros auxilios a la persona que se ve afectada en el momento del choque Tenemos que la jurisprudencia ha sido clara Y lo que debe hacer una persona, un conductor que no está exento de tener un accidente de tránsito Entonces, en el momento de que suceda, detener el vehículo y prestar los primeros auxilios a las personas que se encuentren afectadas por el choque Y la saludo desde la localidad de Puentaranda Porque a pocas cuadras, exactamente en la calle 6A, número 69F En donde está la clínica de heridas y medicinas integrativa Allí se registró una explosión hace pocos minutos En donde una persona, un hombre de 62 años, falleció Él era un paciente y según el reporte que nos entrega la Secretaría de Salud Es que la explosión se registró al interior de las cámaras de oxígeno hiperbárico En donde estaba esta persona de 62 años Y que tanto el personal de la salud como otras personas que estaban en esta clínica Solo sintieron la explosión a eso de las 9 de la mañana Enseguida llegó un equipo de bomberos, de la policía y también de la Secretaría de Salud Que les hicieron cargo de este caso Están revisando las instalaciones del centro hospitalario Para registrar que no hayan, para verificar que no hayan más fisuras en la infraestructura Y por supuesto que no hayan más personas heridas Hasta el momento la única persona que se registra como fallecida Es este masculino de 62 años a quien todavía no se le conoce su identidad Estamos hablando con los bomberos y también con la Secretaría de Salud Para saber cuáles fueron las circunstancias de esta explosión Que en estos momentos atemorizó a esa población de Puente Aranda En otras noticias hablamos con el abogado Juan Pablo Ovalle Él es especialista en cirugía torácica Hizo estos estudios o realizó este estudio, esta especialización 5 años en España Hace 14 meses regresó a Colombia de donde es oriundo Y entregó la documentación al Ministerio de Educación Para que se realice la convalidación de esa especialización De ese posgrado Y que pueda elaborar acá en su país Sin embargo desde hace 14 meses El Ministerio de Educación Pues ya ha realizado tres acciones legales Con este proceso de Juan Pablo Ovalle Y no se le ha aprobado La convalidación Él asegura que los padres Las personas encargadas de revisar Su documentación, el proceso que él realizó Y los estudios pues no pertenecerían a la rama Que él estudió Y que por ende no serían los indicados Para aprobar o desaprobar La convalidación que él está solicitando El Ministerio de Educación aseguró Que la documentación está incompleta Y que están en espera Aunque ya se haya terminado el tiempo Y los métodos de convalidación de la solicitud Para que sean revisados Están en espera de que él los entregue Para que sean revisados Y así se pueda saber si se aprueba o no Esta solicitud Que ya lleva 14 meses En manos de esta cartera Con esta información me despido Luisa Fernández Noticentro 1 CMI Luisa muchas gracias Y un hombre que atracaba conductores En el sur de Cali Quedó registrado en video Y fue identificado por la policía El hombre estuvo varias horas detenido En una estación de policía Pero quedó libre Porque no hay denuncias en su contra Sebastián muy buenos días ¿Quién es este hombre? Hola Luisa televidente Muy buenos días Pues es un sujeto Que aprovechaba Que los vehículos Se detienen aquí en un semáforo Porque esa es una zona De bastante flujo vehicular Es la calle Quinta Que comunica El sur con el norte De la ciudad Y ahí se acercaba A los conductores Los atracaba Pero también Hay un segundo sujeto Identificado Que aparece en este video Que también aprovecha Para robar algunos elementos Como los espejos Las tapas de las gasolinas De los vehículos El hombre fue identificado Por la policía metropolitana De Cali Conducido hasta una estación Pero como no hay Denuncia alguna Pues quedó en libertad Por eso Las autoridades Le están haciendo Un llamado especial A todas las personas Que han sido víctimas De estos sujetos Para que se acerquen Y denuncien A esta hora Aquí Hay dos uniformados De la policía Que están haciendo presencia En la zona Con un CAI móvil Donde esperan Que las personas Se puedan acercar Y poder La respectiva denuncia En otras noticias También en un operativo Que se desarrolló Desde muy temprano En el norte de la ciudad Lograron identificar Varios cambuches De personas De nacionalidad Venezolana En estos lugares Encontraron Que muchos No contaban Con protocolos De bioseguridad Pero lo que más Le preocupa A las autoridades Es que encontraron Algunas dosis De superfacientes Y armas blancas Han advertido Desde la Secretaría De Seguridad Y Justicia Que aquellas personas Que sean sorprendidas Cometiendo algún tipo De delito Serán informadas De inmediato A las autoridades Respectivas Para su deportación Y finalmente Las autoridades Del Valle del Cauca Están preocupadas Por el alto número De niños contagiados Con COVID-19 A la fecha Ya son más de 14 mil Cinco de ellos Han muerto Cuatro tenían Comorbilidades No obstante Lo que dice La Secretaría de Salud Del Departamento Del Valle Es que se puede Continuar con la jornada Escolar En alternancia Que se lleva a cabo En estos momentos En varios colegios De la ciudad Y del departamento Lo que dicen Las autoridades de salud Y su cabeza María Cristina Lesmes Es recomendarle A los niños Hacerle un llamado Para que no vayan A descuidar El uso del tapabocas Y también verificar Que en cada institución Educativa Se cumplan Se cumplan cada uno De los protocolos Como el distanciamiento Y que no sea Mucha en la aglomeración En cada salón De clase El llamado principal Es para los padres De familia A proteger La salud De los niños Seguiremos atentos A esta información Desde el sur de Cali Sebastián Bedoya Noticentro 1CM Así es Sebastián Muchas gracias Y con cámaras De seguridad GPS Y hasta drones Delincuentes Están identificando A sus víctimas En la localidad De Suba En el noroccidente De Bogotá Estilo Vengas Muy buenos días ¿Quiénes son estas bandas? Hola Luisa Y televidentes Muy buenos días Los saludo a esta hora Desde el norte De la capital Del país Y es que fue La policía metropolitana De Bogotá Quienes han hecho Un alerta Y han hecho también Un llamado A todos los ciudadanos Porque encontraron En diferentes establecimientos Públicos También en estructuras Públicas GPS Algunas cámaras Con alta definición Algunas bandas Organizadas Estarían poniendo Estos dispositivos Móviles Para llegar a sus víctimas Especialmente En fábricas Comercios Y también en algunos Lugares específicos Para espiar A todas estas personas También la policía Ha dicho Que han utilizado Algunos drones Para saber en qué momento Se hacen los patrullajes De la policía Y así poder abordar A las víctimas Nosotros hablamos Con la policía Metropolitana De Bogotá Quienes afirman Que encontraron Algunos dispositivos De una banda Organizada La cual ya Tienen identificada Y hablamos De otra importante Noticia Porque en las últimas Horas se conoció De un operativo Que llevó a cabo La policía Metropolitana De Bogotá Todo empezó Por una llamada De un ciudadano Quien denunciaba Que un hombre En estado De embriaguez Estaría efectuando Algunos actos Reprochables Por la comunidad Pues al momento De que llegó La policía Se formó Una pelea Entre los agentes De policía De la metropolitana De Bogotá Y esta persona Quien estaba En estado De embriaguez En un momento Coge este hombre Una piedra Intenta lanzársela A uno De los patrulleros Aparece un perro De raza Pitbull Y en ese momento El patrullero Le dispara Al perro En ese momento Pues el perro Murió Y los familiares Han hecho Un llamado Para que las autoridades Investiguen Este caso A fondo Porque ellos afirman Que se trata De un abuso De autoridad Nosotros Estábamos Dentro de la casa Porque ahí se ve Que cuando ellos están Estábamos dentro De la casa Llegan A molestarnos Pues obvio El gol Como está Borracho Intenta En su medio Borrachera Pelear con los policías Pues se sale el perro Y el perro sale Y le ladra al policía Y el policía No tiene más remedio Sino coger Y meterle un tiro Al perro Se encontraba En evidente Estado de embriaguez Y amenazando Con unos caninos Al llegar la patrulla A el sitio Es atacado Por este sujeto Con objetos Contundentes Piedras Y también Simultáneamente Son atacados Por los perros Pitbull Ante lo cual El uniformado Procede A defenderse Hacer uso De su arma De dotación Desde el primer instante El comando De la policía Metropolitana De Bogotá Ordenó Aperturar La investigación Para aclarar Lo sucedido En ese lugar Pues a pesar De que la policía Afirma Que este uniformado Actúa en legítima defensa Noticentro 1 CMI Conoció que por el momento Ese patrullero Pues ha tenido que dejar Su cargo Mientras avanza Esta investigación Estos hechos Ocurrieron En la localidad De Kennedy En un barrio Conocido como Estados Unidos Y hablamos de otra Importante noticia Porque en el municipio De Soacha Cundinamarca Dos uniformados De la policía Fueron atacados Por un civil Que se movilizaba En las horas De la noche Y quien desefundó Su arma de fuego Y atacó Contra los dos Patrulleros Hasta el momento No se sabe Quién es este sujeto Las autoridades No han logrado Dar con el paradero Del responsable De este ataque Uno de los patrulleros Recibió dos impactos De bala Uno en su brazo Y otro en la mano En la mano Es por eso Que en este momento Se encuentra En el hospital De la policía En Bogotá El otro patrullero Se salvó de milagro Porque uno de los disparos Le cayó a la cabeza Gracias a su casco Pues no perdió la vida Más adelante A las 12 del mediodía Estaremos ampliando Estas tres informaciones Es por ahora La información Desde el norte de Bogotá Informó Estic Luengas Para Noticentro 1 CMI Así es Estic Muchas gracias Y con esta información Vamos a hacer Una pequeña pausa Pero cuando volvamos A Noticentro 1 CMI Crece polémica Por plataformas sexuales En Bucaramanga Ya volvemos Seguimos En Noticentro 1 CMI Una fuerte polémica nacional Desataron las denuncias Presentadas En este noticiero Por el gremio De taxistas De Bucaramanga Que afirma Que plataformas De transporte público Y privado Están utilizando Sus vehículos Para ofrecer Servicios sexuales Le hacemos seguimiento Al desarrollo De esta noticia Con Ana Mercedes Ariza Ana Que han dicho Las autoridades Sobre este tema Buenos días Luisa Televidentes Muy buenos días Pues sobre este escándalo Las autoridades Han señalado Que ya comenzaron Las investigaciones Para determinar Cuáles son las plataformas Y cuáles son los delitos Que a través de ellas Estarían dando En vehículos Que prestan transporte público Y que son privados En la capital De Santander Cabe señalar Que este hecho Esta polémica La desató La denuncia presentada En este noticiero Por uno de los veedores Del gremio De los taxistas Que señalaba Con pruebas en mano Que varias plataformas Están utilizando Sus servicios Para vender Actividades sexuales Venta de drogas Y otro tipo De ilícitos En estos vehículos Y que ellos mismos Graban Lo que hacen Dentro de los vehículos Durante sus recorridos Por las calles De la ciudad También hay que señalar En las últimas horas Los taxistas Luego de presentar Su denuncia Se quejan De que no han sido Atendidos Ni por la policía Ni por las autoridades Municipales También Están denunciando Que al día de hoy No hay firmados Los convenios Entre la alcaldía De Bucaramanga Y la dirección De la policía De tránsito Para la movilidad Para controlar La movilidad De taxis Y vehículos De transporte público En la capital De Santander Ampliación De esta noticia En próximos minutos Es todo por momentos De la capital De Santander Para Noticentro 1 CMI Informó Ana Mercedes Arisa Feliz día Para todos Ana Mercedes Gracias Atroz crimen De una adulta mayor En la comuna 8 de Medellín Su cuerpo fallado En su vivienda Con varias lesiones De arma blanca Yusimony Buenos días ¿Quién era la mujer? Hola Buenos días Se trata de Amparo Díaz De 64 años De 64 años Una adulta mayor Que justamente A esta hora 11 y 20 de la mañana Estamos aquí En la vivienda En donde fue hallado Su cuerpo En las últimas horas Los vecinos Y también algunos amigos Se alertaron Pues ella constantemente Caminaba por las calles De este barrio Villalilien En la comuna 8 De Medellín Y notaron Que desde hace algunos días No salía Justamente Estamos aquí Con Orlando Bedoya Quien convivió Con la mujer Y la conoció ¿Cómo la recuerda? Buenos días La recuerda Como de buena vecina Muy buena señora Era muy amiga De mi hermana Era la mano derecha De ella De mi hermana Y ella se soñó Que no apareció El día Márquez Entonces ella Se asusta Y le dijo No Mira que le pasó A Amparo Que en una parte No ha venido Entonces ella Se arrimó allá Como que quitó Los vidrios De la ventana Y abrió la puerta Y entró Con varias amigas Vecinas Y la encontraron En la parte de atrás En la pieza En la cama Toda vuelta Nada Begollada Con chusones De tijeras Por todas partes En las manos Muy bien Muchas gracias Señor Orlando Justamente la policía Confirmó que sí Que la mujer De 64 años Fue atacada Con arma blanca Tenía múltiples lesiones Y se presume Que podrían ser Los responsables Ciudadanos Venezolanos Pues la mujer Prestaba algunos servicios De alquiler En esta vivienda Y en otras noticias De Medellín En las últimas horas La policía Capturó a 16 Delincuentes Que luego de varios meses De seguimiento Con cámaras de seguridad Fueron identificados Como los más peligrosos Delincuentes y ladrones Del centro de Medellín Incluso Entre estos capturados Hay siete venezolanos Tres de ellos Son mujeres Que tenían un extenso Prontuario delictivo Con más de 30 Anotaciones judiciales Incluso también Sentencias condenatorias Le hicieron un seguimiento Con estas cámaras de seguridad Y notaron Que robaban principalmente Haciendo cosquilleo Y también engañando A sus víctimas Haciéndose pasar Por funcionarios De la Sijín Más adelante En minutos Tendremos otras noticias Desde Medellín Así es Yusi Muchas gracias Y en Barranquilla Desmantelan una banda Que hacía santería Para cometer sus fechorías En la capital del Atlántico Jorge Castro Nos tiene el reporte Jorge buenos días Muchas gracias Luisa Muy buenos días Ocurrió en el barrio Rebolo En el suroriente De Barranquilla En tres diligencias De allanamiento Fueron capturadas Cinco personas Y en uno de los sitios Allanado Se encontró Un altar Con varios elementos Utilizados En la santería Se encontraron Por ejemplo Belones Se encontró Un gallo Disecado Y también Imágenes De santería Según Los mismos Capturados Relataron A las autoridades Hacían esta práctica Para no ser Capturados Ni detectados En sus actividades Ilícitas Fueron Cinco Las personas Capturadas En estos procedimientos De la policía Metropolitana De Barranquilla Igualmente Se encontró En el lugar Un cuaderno En el cual Se tenía El listado De las ventas Diarias De esta organización Dedicada Al microtráfico De tal manera Concluyen Las autoridades Que según Esta libreta De anotaciones Alcanzaban Ventas Semanales Por el orden De los 6 millones De pesos De microtráfico En el sur occidente De la ciudad De Barranquilla En otras Noticias En el municipio De Puerto Colombia Suspendieron Las actividades De actividad Académica Que se venían Desarrollando En alternancia En el colegio Sagrado Corazón Y parten En la virtualidad La institución Educativa Había iniciado Este proceso De alternancia El pasado Lunes Pero al encontrar Inconsistencias En los informes Que los padres De familia Debían reportar Sobre los movimientos De sus hijos Y las condiciones De salud Se procedió A declarar El colegio En cuarentena Esta cuarentena Se prolongará Hasta la próxima Semana De acuerdo Con una circular Interna De la institución Educativa Se encontró Inconsistencia Por ejemplo Los padres No reportaban Las condiciones En que Sus actividades Las actividades De sus hijos Cuando estaban Fuera de la actividad Académica Y por ello Se procedió A declarar El colegio En cuarentena Más adelante Luisa Tendremos detalles De estas noticias Desde Barranquilla Así es Jorge Muchas gracias Seis familias Afectadas Y pérdidas Que superarían Los 200 millones De pesos Deja un voraz Incendio En Playa Blanca Registrado En las últimas horas Tatiana Muy buenos días Ya se sabe Cuáles fueron Las causas Del incendio Luisa Televidentes Muy buenos días A esta hora Se encuentran En el lugar El equipo De investigación De incendios Del cuerpo De bomberos De Cartagena Para tratar De establecer Las causas Que generaron Este voraz Incendio Que destruyó Seis cabañas En este lugar Pero a esta hora Para que nos amplíe La información Vamos a saludar Al comandante Del cuerpo De bomberos De Cartagena Joel Barrio Muy buenos días Se maneja ya de pronto Una hipótesis De qué fue lo que sucedió Muy buenos días Estamos en el sitio Con el equipo De investigación De incendios Este tipo De incendios En kioscos De madera Con techos De palma Son un poco Dificultosos No es tan rápida La investigación Pero estamos adelantando Para poder entregar El resultado final ¿Se tiene un estimado De las pérdidas? Bueno esto Según lo que ya llevamos Evaluado Supera los 200 millones De pesos En estas seis Viviendas O cabañas Que fueron incineradas Por el incendio ¿Cuál es el balance De esta situación? Bueno ayer Se nos llamó De un incendio Totalmente declarado Lo encontramos declarado En seis kioscos En Playa Blanca Hasta el sitio Logramos llegar Después de peripecias Porque tuvimos que Abrir trochas Con motosierras Y con machetes Pero luego llegamos Al sitio Y logramos Controlar el incendio Hasta allí Tuvimos la colaboración De la Armada Nacional Que llegó en lanchas También La colaboración De los nativos De Policía Nacional Defensa Civil Cruz Roja La Oficina de Gestión De Riesgo Entre todos Logramos controlar El incendio Hasta allí Y gracias a Dios No hubo personas lesionadas Muchísimas gracias Comandante Y cambiando de tema Los habitantes Del corregimiento De Teche San Jacinto Del Cauca Sur de Bolívar Denunciaron La difícil situación Por cuenta De la erosión Que se vive En esa zona Al menos 200 viviendas Se resultarían Afectadas Por esta situación Asimismo Los cultivos De arroz Y de otros Productos Agrícolas En este lugar Ante eso Han pedido La ayuda A las autoridades Para intervenir Esta zona Que además Preocupa Que pueda llegar La temporada De lluvia Y se pueda complicar La situación Entre tanto La gobernación De Bolívar Ha manifestado Que ya designó Un equipo técnico Para que visite La zona Y posteriormente Comenzarían Los trabajos Por ahora Es toda la información Más adelante Tendremos ampliación De estas noticias Tatiana Gracias Es momento De hacer una breve pausa Pero cuando volvamos A Noticentro 1 CMI En el mundo Ya hay más vacunados Que contagiados Por COVID-19 Ya volvemos El número de vacunas Contra la COVID Aplicadas en el mundo Ya supera Los contagios registrados América Latina Recibirá el 10% De las vacunas Del programa COVAX De la OMS Y en Reino Unido Inocularán A las personas Con dos vacunas Diferentes Con el objetivo De dar más flexibilidad Ante eventuales Problemas de suministro La noticia del mundo En Noticentro 1 CMI Hasta el momento Se han administrado En el mundo 108 millones de dosis De la vacuna Contra el COVID-19 Un número Que ya supera Los 104,4 millones De casos De esta enfermedad En el planeta Según los datos De los ministerios De salud globales Y de la organización Mundial de la salud En la mayoría De los casos Son necesarias Dos dosis De una misma vacuna Para estar plenamente Inmunizado Por lo que la cifra No significa Que más de 100 millones De personas Estén vacunadas Pero sí se estima Que más de 11 millones Han recibido El régimen completo Estados Unidos Es el que más dosis Ha administrado Con 32 millones Seguido de China 24 millones La Unión Europea 13,5 millones Y Reino Unido 10 millones COVAX Una iniciativa Liderada por la OMS Que busca garantizar El acceso A la vacuna Contra el COVID-19 A países en desarrollo Comenzará la distribución De sus primeras dosis A finales de febrero COVAX Tiene previsto Entregar 337 millones De dosis De los fármacos Producidos por Pfizer y AstraZeneca A los 187 países Que han recurrido A este mecanismo En el primer Semestre de 2021 Alrededor del 10% De las vacunas De esta primera entrega Tienen como destino Países de América Latina Y el Caribe 35,6 millones De dosis Están destinadas A 33 países De la región Entre ellos Bolivia Colombia El Salvador Y Perú En conjunto Estos cuatro países Recibirán una primera entrega De 378.000 dosis De la vacuna De Pfizer Antes de que termine Este mes Científicos Del Reino Unido Han puesto en marcha Unos ensayos Para establecer La efectividad De suministrar Dos dosis distintas Contra el COVID-19 El objetivo De este análisis Según expertos Es ayudar a lidiar Con eventuales problemas En el suministro De las vacunas A pesar de que Las recomendaciones Científicas Establecen que Quien haya recibido Una de las dos vacunas En la primera dosis Deberá recibir la misma En la segunda En el ensayo Participarán Más de 800 voluntarios Mayores de 50 años Residentes en Inglaterra Unos recibirán El preparado De AstraZeneca Seguido del de Pfizer Y viceversa Con un espacio De tiempo Entre ambos De 12 semanas Los centros Para el control Y la prevención De enfermedades De Estados Unidos Aseguraron Que los colegios Podrán abrir Con seguridad Sin la necesidad De vacunar A los profesores La directora De los CDC Cito datos Que muestran Que el distanciamiento Social Y el uso De tapabocas Reducen significativamente La propagación Del virus En los entornos escolares Según fuentes Cercanas Al gobierno De Estados Unidos Joe Biden Planea anunciar Hoy Que incrementará El número De refugiados Que pueden llegar Al país Biden Se ha comprometido A establecer Un límite De admisión Anual De 125.000 Aunque el plan Es esperar Hasta octubre Cuando comienza Al próximo año Fiscal Para establecer Ese límite Pues para este año El gobierno Trump Había establecido Un límite De 15.000 El más bajo Desde 1980 Según un informe De la Oficina De Naciones Unidas Para la Coordinación De Asuntos Humanitarios Solo en diciembre Del año pasado 1.535 personas Fueron víctimas De desplazamiento Forzado en Colombia En cinco eventos Distintos A continuación Veamos los titulares De las noticias Que desarrollaremos En Noticentro 1 CMI Inseguridad En Bogotá Falsos domiciliarios Amenazan A habitantes En el occidente De la capital Con drones Cámaras Y GPS Ladrones Buscan víctimas En la localidad De Suba Indignante Caso de hombre Que arrolla A motociclista Y emprende La huida Escándalo Por uniformado Que dispara Contra un perro Durante procedimiento Policial Dos policías Atacados Con arma de fuego En Soacha Así roban En Cali A plena luz Del día Detienen Al ladrón Pero queda En libertad Porque no hay Denuncias En su contra Crece polémica Por uso De plataforma Para servicios De sexo Taxistas Dicen Que nadie Investiga Desmantelan Banda De ladrones Que usa Santería Para cometer Delitos Colegio De Puerto Colombia En cuarentena Padres Incumplen Medidas Sanitarias Con Luis Atobo Seguimos En noticentro Noticentro 1 CMI Gracias Por continuar Con nosotros 7 De cada 10 Ciudadanos Se sienten Inseguros En Bogotá La localidad De Teusaquillo En el occidente De la capital Está amenazada Por los ladrones Que se hacen Pasar Por falsos Domiciliarios Y con cuchillo En mano Y a plena luz Del día Cometen Los crímenes Luisa Fernández Muy buenas tardes ¿Cuál es el barrio Con más denuncias Por estos robos? Luisa Televidentes Buenas tardes El sector Donde más se registra Este tipo De delitos Es en el de Nicolás De Federmán Está ubicado En la localidad De Teusaquillo Sus habitantes Están asustados Sienten inseguridad Debido a los últimos Robos Que se han registrado La policía Ya le puso el ojo A estos delincuentes Y aseguran Que tienen pruebas Que indican Quienes serían Son nuevas Las modalidades De robo Las que han surgido Tras la pandemia Este video Muestra Como una mujer Y su hija Son sorprendidas Por dos sujetos Que se hacían pasar Como domiciliarios Para hurtarles Sus pertenencias En el sector Nicolás De Federmán No tener Una confianza Completa A estos personajes Y asimismo Estamos realizando Una actividad De control Con el grupo De Sijín Donde nos estamos Ubicando Las famosas placas Que desafortunadamente Se presentó Este caso Y asimismo Pues estamos realizando Registro de personas Registro de motocicletas Y vehículos Para lograr Realizar las capturas Pero no es El único caso Se han venido Presentando Varios En el transcurso De los días Los habitantes Del sector Aseguran Que solía ser Una zona Muy tranquila Y que últimamente La inseguridad Ha aumentado Que tienen Que tienen Pero que uno De los dos Es el que Sale pitado Roba el celular Y vuelve Y sigue con la moto Ha estado crítico Eso realmente Si pasan Eventuales cosas Aquí hay callejones Y en el día Eso fue a las 3 de la tarde El otro fue a las 7 de la noche Es que a las 3 de la tarde Tiene una hora en frente Entonces Si he estado crítico Algunos han decidido Tomar medidas De prevención Ante la situación Hay un bazar Donde la gente Se comunica O a veces Informa De que De que hubo un robo En tal parte De que se entraron A tal parte Y entonces La gente pues Se pone las pilas Y más o menos Cuida pues sus casas Pero Pero Eso es lo que Generalmente pasa acá Varios delincuentes Han sido identificados Y según las autoridades Próximos a ser capturados También preocupa El número de casos Que se han registrado En la capital del país De conductores De vehículos Que arrollan A motociclistas Y ciclistas Y los dejan tirados Es decir Emprenden la huida El más reciente Que conocimos Ocurrió en la localidad De Rafael Uribe Uribe Y la víctima Está en un complicado Estado de salud Observe con atención Este video El vehículo azul Que baja la pendiente Del barrio San Jorge En la localidad Rafael Uribe Uribe A alta velocidad Es el protagonista De una acción De irresponsabilidad A medida que avanza Esquiva una motocicleta Invade el otro carril E impacta A Nelson Ruiz Un domiciliario De 45 años de edad Y emprende la huida Hablamos con la familia De la víctima Quienes aseguraron Que la afectación No solo se presentó En la salud También en la economía Si está bastante delicado De salud Él tiene una contusión En la parte baja De la espalda En la altura del cuello Tiene una fisura En el pie Y pues Los raspones Y los golpes De la contusión Del golpe Tiene incapacidad Estuvo dos días hospitalizado La placa del vehículo Se desprendió Y quedó sobre la vía Esto ayudó A los ciudadanos A dar con el paradero Del auto Unas cuadras adelante El hombre en su fuga Unas 15 cuadras Más adelante Metió el carro En una cuadra Del barrio Y él se da la huida En un taxi Expertos en derecho penal Aseguran que este tipo De actos Podría juzgarse Como homicidio Culposo agravado Podría estar incluso En un delito Que se llama Lesiones personales Culposas U homicidio Culposo agravado Agravado por no detenerse Y prestar los primeros Auxilios a la persona Que se vio afectada En el momento Del choque El conductor Se entregó En las últimas horas Sin embargo Fue dejado En libertad Por tratarse De un hecho Sin flagrancia Entre tanto Las autoridades Adelantan Las investigaciones Pertinentes Mientras el vehículo Fue inmovilizado Y mucha atención Porque sobre las 9 De la mañana Se registró Una explosión En las cámaras De oxígeno Hiperbárico De la clínica Sorin Allí falleció Una persona De 62 años De edad Entre tanto Las autoridades Realizan Las investigaciones Para dar con las circunstancias Que llevaron A la explosión En otras noticias Conocimos la historia De Juan Pablo Valle Un médico Y especialista En cirugía torácica Que lleva 14 meses Esperando su convalidación En el Ministerio De educación Hasta el momento Lleva 21 días En huelga De hambre Y ayer Se encadenó Al parqueadero De estas instalaciones El proceso De convalidación Del galeno Lleva 14 meses En manos Del Ministerio De educación Y ha pasado Por tres procesos Legales Debido a la no aprobación Por parte de la cartera Y los pares Que realizan La revisión De la solicitud Para que Ovalle Pueda laborar En el país Como especialista En cirugía torácica Estudio Que realizó en España Durante cinco años El médico Lleva 21 días En huelga De hambre Y decidió En las últimas horas Encadenarse Al parqueadero Del Ministerio De educación Las cadenas Son una forma De bloquear La entrada Y salida De vehículos Del parqueadero De los funcionarios Del ministerio Porque ya Han pasado Muchos días Sin respuesta Y me cansé Entonces pues Decidí Hacer algo más De protesta Mediante la presión De encadenarme aquí Y esperar una respuesta Sin embargo Eso lo hice Desde el día de ayer A las 11 y 30 De la mañana CMI preguntó Sobre el caso Al Ministerio De Educación Y esto respondió El ministerio Se encuentra A la espera De que el ciudadano Anexe la información Necesaria En los términos Establecidos Por la normativa Que debe ser emitida Por parte De la institución Formadora Aun cuando ya Se surtieron Los tiempos Y mecanismos Del proceso De convalidación De la solicitud De convalidación El galeno Afirmó Que está A la espera De que CONACES El comité De evaluadores Se reúnan Nuevamente Luisa Esas son las noticias Que registra hoy La capital del país Me despido Luisa Fernández Noticentro Luisa Muchas gracias Ladrones En Bogotá Están sofisticando Sus crímenes Con tecnología Y ahora Utilizan cámaras GPS Y drones Para identificar A sus víctimas Stick Muy buenas tardes ¿Cuál es la banda Que opera Con esta modalidad? Hola Luisa Y televidentes Muy buenas tardes Pues no es solo Una banda Son diferentes Las que ha encontrado La policía metropolitana De Bogotá Están utilizando Todos estos aparatos Tecnológicos Para atacar A sus víctimas Y también Para perseguir A la misma policía Las bandas Delincuenciales Este año Se han fortalecido Tecnológicamente Intentando ir un paso Más allá De las autoridades Y de las mismas Víctimas Han invertido En diferentes equipos Tecnológicos Para lograr Sus fechorías Y es que en Bogotá La policía metropolitana Ha descubierto Diferentes equipos Como GPS Cámaras De alta definición En estructuras públicas Y hasta drones Que los vigilan A ellos Que son colocadas En puntos estratégicos Para hacer seguimiento Y vigilancia De las rutinas Que tienen Empresas Patrullas O empresas De vigilancia La policía Hace un llamado A los ciudadanos Para que denuncien Instalaciones como estas Donde solo buscan Espiar a víctimas Y atacar En el momento Menos esperado Informar A la policía Nacional Sobre elementos Sospechosos En sus barrios En sus calles Que sea necesario Verificar por parte De nosotros Y de igual forma Para las empresas De vigilancia Generar contramedidas Para evitar Este tipo De acciones Por parte De los delincuentes Fábricas Fábricas Viviendas Y comercios Serían el blanco De los delincuentes El espionaje virtual Les ha permitido Atacar sin fallas En la localidad De Suba Serían diferentes Víctimas Las que han caído En las manos De estas bandas Organizadas A las que la policía Le sigue el rastro Y en la localidad De Kennedy La policía Metropolitana De Bogotá Mientras llevaba a cabo Un procedimiento Contra un hombre Que estaba en estado De embriaguez Pues el resultado Ha sido Un perro Víctima De dos disparos Y también Un hombre Que quedó Gravemente herido En medio De un procedimiento Policial En la localidad De Kennedy En el barrio Estados Unidos Un perro Fue asesinado Por un uniformado De la policía Todo habría empezado Por la denuncia De un ciudadano Quejándose De un hombre Que estaba En aparente Estado de embriaguez Al llegar Los uniformados Al lugar Se presentó Un enfrentamiento Con el sujeto Quien lanzó Una piedra Al uniformado En ese momento Un perro Aparece en la escena Donde es Baleado Nosotros Estábamos Dentro de la casa Porque ahí se ve Que cuando ellos Están Estábamos Dentro de la casa Llegan A molestarnos Pues obvio El gol Como estaba Borracho Intenta En su medio Borrachera Pelear con los policías Pues se sale El perro Y el perro sale Y le ladra Al policía Y el policía No tiene más remedio Sino coger Y meterle un tiro Al perro La policía Se pronunció Afirmando Que se trató De una reacción De defensa Al llegar La patrulla A el sitio Es atacado Por este sujeto Con objetos Contundentes Piedras Y también Simultáneamente Son atacados Por los perros Pitbull Ante lo cual El uniformado Procede A defenderse Hacer uso De su arma De dotación En los hechos Ocurridos También quedó Registrado Que luego Del ataque Contra el perro El sujeto Intenta atacar Con un machete A los más De 10 uniformados En otro video Se ve al mismo Hombre Tendido en el piso Luego de recibir Un disparo Por parte De un patrullero Le propinan El disparo Él se cae Al piso Sangrando Porque fue En el abdomen Y luego Ellos lo único Que hacen Es quitarme A mí Para poderlo Es pasar Nos trajeron Nos trajeron Acá Y acá Súper groseros Que me decían A mí Que ojalá Se le muera La policía Aseguró Que se abrió Una investigación Por estos hechos El hombre Se recupera En una UCI En el hospital De Kennedy En Bogotá Luisa Y en otras noticias En el municipio De Soacha Cundinamarca Dos patrulleros De la policía Fueron víctimas De un ataque De un civil En video De cámara De seguridad Que ha registrado El momento exacto En el que Dos patrulleros De la policía De Soacha Son víctimas De un ataque Armado Por parte De un sujeto Quien caminaba Por uno De los barrios De ese municipio Sin mediar palabra Y al percatarse Que era requerido Por los uniformados Quienes hacían Su labor De patrullaje El hombre Desenfunda Su arma de fuego Y dispara Sin compasión Mientras corre Para escapar Del lugar A pesar de que Los uniformados Intentaron reducir Al sujeto Ante los disparos No lograron Seguirle su paso Uno de los dos Policías Recibió un disparo En uno de sus hombros Y otro disparo En la mano A esta hora Se recupera En el hospital De la policía En Bogotá El otro policía Se salvó De milagro Un disparo Pegó Contra su casco En la cabeza Que le salvó La vida Hasta el momento El responsable De este acto No ha sido Capturado Y la policía Pues no ha dado Con este sujeto Desde el norte De Bogotá Informó Stig Luengas Para Noticentro 1 CMI Stig Muchas gracias Tan solo unas horas Estuvo detenido Un hombre Que roba A plena luz Del día En las calles De Cali A pesar de ser Identificado En cámaras de seguridad Quedó en libertad Sebastián Bedoya ¿Por qué quedó Libre esta persona? Luisa Televidentes Muy buenas tardes Según las autoridades No hay ninguna denuncia En contra de este sujeto Pese a quedar grabado En un video De seguridad La policía Metropolitana De Cali Habilitó Un CAI Con varios uniformados Para instruir A las personas Que sean víctimas Pero también Para evitar Que se presenten Nuevos hurtos Aquí en la calle Quinta Sur de la ciudad Observen Una camioneta De alta gama Que se movilizaba Por la calle Quinta Sur de Cali Se detiene En medio del tráfico Momentos después Estos dos sujetos Se acercan Mientras uno Atraca al conductor Otro roba Algunas partes Del vehículo Y en segundos Huyen del lugar La policía Identificó a uno De ellos Pero quedó En libertad Por falta de denuncia Allí se encuentra Bajo custodia Pero queremos Hacerle un llamado A los ciudadanos Que han sido víctimas De esta persona Para que por favor Se acerquen Y denuncien Para que nosotros Podamos presentar A este sujeto Ante los jueces Ante los jueces De la república Inmediatamente Llamé a la policía Pero digamos Que fue Muy lenta La respuesta De ellos Casi 40 minutos Para que me atendieran El caso Algunos habitantes Que frecuentan Esta concurrida En la zona De la ciudad Les parece Injusto Que haya quedado En libertad A veces uno Como dueño De sus cosas Hace justicia Por eso mismo Porque como A ellos A los 24 Los sueltan Esa es la ley Que tenemos Aquí en Colombia Entonces por todo La gente hace Lo que quiere Porque vuelven Y los sueltan En el sector Fue habilitado Este CAI De la policía Para que las víctimas Puedan acercarse A denunciar También los uniformados Están instruyendo A cada persona Como a esta víctima Que habló Con Noticentro 1 CMI Para que conozcan La ruta De cómo interponer Una denuncia Y si vuelven A capturar A este sujeto Puede ser judicializado Y en otras noticias También las autoridades Intervinieron Esta mañana Muy temprano Unos cambuches Que están ubicados En el norte De la ciudad Y cuya población Es venezolana Hasta estos asentamientos Llegó el operativo De la Secretaría De Seguridad De Cali Tras denuncias ciudadanas Por alto número De hurtos Delincuencia En la zona Y falta de bioseguridad Encontramos armas blancas Encontramos sustancias Ecoactivas En pequeñas cantidades Y seguiremos Haciendo permanentemente Controles En distintos lugares De la ciudad Este es uno De los lugares Donde mayor cantidad De población venezolana Encuentra un refugio En el espacio público Por eso Advierten más controles Si esta persona Se encuentra alinquiendo En alguno De estos corredores Será judicializado Y será presentado Ante los jueces De la república Ningún ciudadano Tiene inmunidad diplomática Quien cometa Un delito Será judicializado El operativo Estuvo acompañado Por Migración Colombia Estos operativos Continuarán Durante el resto De la semana Identificando Aquellos sectores Donde se están presentando Casos de inseguridad Por estos asentamientos Subnormales Es por ahora La información Desde el sur de Cali Sebastián Bedoya Noticentro 1CMI Sebastián Muchas gracias Es momento de hacer Una pequeña pausa Pero cuando volvamos A Noticentro 1CMI Colegio en cuarentena Por violar normas sanitarias Ya volvemos Seguimos en Noticentro 1CMI Abandonados Y sin solución A la vista Se declararon Los taxistas De Bucaramanga Tras denunciar En Noticentro 1CMI El uso de vehículos Particulares Y públicos A través de plataformas De transporte Para vender servicios Sexuales Durante los recorridos Ana Mercedes Buenas tardes ¿Cómo va la investigación Del caso? Luisa Muy buenas tardes Los taxistas Se quejan Que después De hacer esa grave Denuncia Sobre el uso De vehículos Particulares Y públicos Para tener relaciones Sexuales Y otras actividades Las autoridades No los han recibido No los han atendido Tras la denuncia Presentada por CMI Sobre el uso De las plataformas De transporte Público Y privado Para vender Sexo Y otros actos En vehículos Al servicio De la comunidad Hoy los taxistas Denunciaron Que ninguna autoridad Los ha atendido Y esto sigue Funcionando normal Y seguirán trabajando Mientras que no se tomen Acciones de fondo Pero las autoridades Afirman lo contrario Con la fiscalía Con la policía Y con toda la institucionalidad Vamos a adelantar Todo el trabajo Investigativo Su petición Es una sola Entrar A mirar ¿Qué solución Le van a dar A esta problemática Donde se está Viendo afectada Es la credibilidad? La policía No ha querido Referirse al tema El grebio De la mancha amarilla Señala que no hay Puestos de control Para el transporte Público En la ciudad Y que la fecha No se han firmado Los convenios Con la alcaldía Para que la policía De tránsito Regule estas plataformas Y la movilidad De 6 mil taxis Que sirven Al área metropolitana Además de los vehículos Privados Que ofrecen también El servicio Y en medio De toda esta polémica La única entidad Encargada de regular Y vigilar el tránsito En la ciudad La policía No se ha querido pronunciar Estamos atentos Al desarrollo De esta noticia Y a las medidas Que se adoptarán Tras este escándalo Es todo por el momento Desde la capital De Santander Para Noticentro 1CMI Informó Ana Mercedes Arisa Feliz tarde para todos Ana Mercedes Gracias Y en la comuna 8 De Medellín Se encuentra el cuerpo De una mujer Que murió Por varios ataques Con arma blanca Yusy Chaparro ¿Quién es la víctima? Hola, buenas tardes Se trata de una adulta mayor De 64 años Quien al parecer Fue asesinada Por ciudadanos venezolanos A quienes les había Alquilado alguna De las habitaciones En la pensión Que tenía en su vivienda En la comuna 8 De Medellín El cuerpo de Amparo Díaz De 64 años Fue hallado En su vivienda En el barrio Villa Lilian En la comuna 8 De Medellín Vecinos y amigos Se alertaron Al notar Que la adulta mayor Llevaba varios días Sin salir de su casa La policía reveló Que fue atacada Varias veces Con arma blanca Se presume Que los responsables Serían venezolanos A quienes les prestaba El servicio de alquiler De habitación Esta persona Es hallada Por los vecinos Del sector Dentro de su residencia Por su parte La alcaldía Ofreció una millonaria Recompensa Por información De los responsables Hasta 10 millones De pesos Información Que puede ser Suministrada A las diferentes Líneas de atención De la policía Nacional De la SIJIN Del CTI De inteligencia policial O por el 123 Para que les den Mayor información Sobre cómo Reportar información Sobre estos casos El cuerpo Del adulta mayor Fue trasladado A medicina legal Se espera Que con esta Recompensa De 10 millones De pesos Se logre Esclarecer Rápidamente El crimen De esta mujer Esto es de Medellín Yuzi Chaparro Noticentro 1CMI Feliz tarde Yuzi muchas gracias Una banda dedicada Al tráfico De estupefacientes Fue desmantelada Por las autoridades De policía En Barranquilla Según las autoridades Utilizaban La santería Para evitar Ser detectados Jorge Castro ¿Cuántas capturas Se registraron? Muchas gracias Luisa Muy buenas tardes Fueron 5 Las personas Capturadas Tres de ellos Hermanos Cinco personas Todas integrantes De una familia Fueron capturadas En tres diligencias De ayunamiento En el barrio Rebolo En el suroriente De la capital Hace varios años Un grupo delincuencial Organizado Que se dedicaba Específicamente Al tráfico local De estupefacientes En estos allanamientos Se encuentra Un altar Es claro Que practicaban La santería Al preguntarsele A estas personas El motivo De estos elementos Y simplemente Manifiestan Que era Lo que ellos Hacían Para protegerse De la actividad De las autoridades En efecto Las autoridades Hallaron elementos De santería Que según dijeron Eran usados Por los capturados Para no ser detectados En sus actividades Delictivas Un gallo disecado De igual manera Tabaco Unos velones Fotografías De algunos santos Y pues Nos indicaba Esta práctica Durante los operativos Fueron encontradas Dos agendas En las que tenían Las cuentas De las ventas diarias De estupefacientes Y el colegio Sagrado Corazón Ubicado en jurisdicción Del municipio De Puerto Colombia Atlántico Se declaró En cuarentena Después De iniciar Un proceso De alternancia La medida se adopta Porque los padres De familia Incumplieron El proceso De protocolo El colegio Sagrado Corazón Anunció A través de esta Circular interna Que entró En cuarentena Dos días Después de haber Iniciado el calendario Escolar En la modalidad De alternancia Según la institución Educativa Los padres De familia Reportaron De manera Irregular La sintomatología De sus hijos Para ingresar Al colegio Todos tenemos Que contribuir A cumplir Justamente Lo estipulado En nuestros protocolos De bioseguridad Hablamos Con el rector Entendimos La situación El día lunes Se reinicia El proceso De alternancia Sostiene Que los padres Están haciendo El reporte La noche anterior O en el transcurso Del día Y algunos estudiantes Han tenido contacto Con personas Portadoras Del virus Recientemente Y sus padres No lo han informado La cuarentena Irá hasta el próximo 8 de febrero Y los alumnos Seguirán sus clases De manera virtual La Secretaría De educación Del departamento El Atlántico Anunció Que vigilará El retorno De ese proceso De alternancia A partir del próximo lunes Noticias desde Barranquilla Con Jorge Castro Noticentro 1 CMI Jorge muchas gracias Más de 200 200 millones En pérdidas Dejó un moraz incendio En Playa Blanca Tatiana muy buenas tardes Ya se sabe Cuál fue la causa De este hecho Luisa Televidentes Muy buena tarde A esta hora El grupo De investigación De incendios Del cuerpo De bomberos Se encuentra En el lugar Tratando de establecer Las causas Que generaron Este fuerte Incendio En las últimas horas En un sector Conocido Como Playa Tranquila En la isla De Barú Según manifestaron El cuerpo De bomberos Fueron necesarios Dos carros Tanques Y una máquina Para poder Sofocar las llamas También fue importante La ayuda De la comunidad Que con agua De mar Trataban de ayudar A las autoridades También para esta emergencia Fue necesaria El apoyo De la Policía Nacional De la Defensa Civil Y de la Cruz Roja Según el cuerpo De bomberos Las pérdidas Serían mayores A los 200 millones De pesos Entre tanto Las familias Afectadas Recibieron atención Por parte De la Oficina De Gestión Del Riesgo Ahora piden ayudas Al Estado Para poder Recuperar Sus negocios Su sustento De vida Por ahora Esto da la información Desde Cartagena Feliz tarde Tatiana Muchas gracias Hasta aquí la información En Noticentro 1 CMI Continúen con la película Un Chihuahua De Beverly Hills 2 Y a las 9 de la noche Espere una nueva emisión De noticias Feliz tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video